Estudiantes de la institución educativa técnico-industrial le solicitan al alcalde Edwin Montes que éste les organice la vía de acceso al colegio. Según ellos, el mal estado de la vía perjudica a toda la comunidad educativa. Por ejemplo, no hay una vía completa en aceptables condiciones para ir a la institución educativa. La diagonal 5, barrio Palermo, está intransitable. La calle 14, por bomberos, está igual y la calle 17, que une el colegio con el barrio Buenos Aires, peor. Por eso, el reclamo de los estudiantes. De que por favor nos arregle la calle, que está en demasiado mal estado. Y él debería cumplir porque él, siendo alcalde, debería estar organizando partes de Sonzón y haciéndolo de su deber. Cierto, porque este transcurso de la calle es muy importante porque aquí la mayoría de estudiantes del industrial se transportan en vía de bicicleta o en otras vías. Y por eso, eso ha causado, pero tantos, tantos, tantos accidentes. Entonces, es necesario una reparación de la calle para que los estudiantes, por lo menos, estén conformes. De cuando lleguen a su escuela, pueden llegar conformes, o sea, pueden llegar con menos dificultad. O sea, que así nos ayudaría demasiado, pero demasiado, organizando esta calle. Entonces, ese es para pedirle, por favor, al señor alcalde que arregle esta vida. La calle, porque está en muy mal estado la avenida al colegio y sí nos podemos aporrear. Y pasan muchos en moto y uno no sabe los accidentes que puedan pasar. Es que allí, cuando, en la cascada, uno pasa y es muy mojado y se puede ensuciar el uniforme. O acá ya llegando, ya es mucho piedrero y muchos huecos. Nos la arreglen para tener un mejor funcionamiento de venir al colegio. Aseguran, además, los estudiantes que organizar esta vía, que garantice calidad de vida para los estudiantes y toda la comunidad educativa, ha sido una promesa de muchos años, que hasta la fecha no se ha cumplido. La verdad, le pedimos al señor alcalde que, por favor, nos cumpla al organizar la vía de acceso a la institución, ya que, pues, he visto que ha organizado diferentes vías, pero se ha pedido varias veces que la arregle, pero, pues, no ha querido cumplir, ya que, como está tan mala, muchas veces los estudiantes, pues, ensucian los zapatos, han habido varios accidentes y, pues, algunos carros, mototaxis y entre otros, pues, no han querido venir, ya que, o la vía está muy mala y, pues, aparte de, como tiene una buena distancia y la vía tan mala, no quieren acceder. También, en serio, le pedimos mucho, ya que, pues, siempre está demasiado mala y mucho barro, porque, por más que uno trate de venir limpio, que no se vaya a ensuciar, pues, por el estado de la vía, pues, siempre uno se ensucia. Porque se han mandado cartas con la petición de, pues, que nos organicen la vía, pero no, se han hecho como que no saben o nunca ha llegado, porque, en serio, no se ha visto ningún cambio. Queríamos hacer una petición de arreglar la vía, porque yo, como estudiante de 11, he visto a lo largo de los años que la vía no se arregla, siempre ha estado en deterioro constante y cada vez está peor. También, como un estudiante técnico, he visto y me ha tocado ver que hay materiales que uno pide y las motocargas o no lo quieren traer o dicen que es un trayecto difícil o se dañan los materiales en el transcurso del camino. Entonces, quisiéramos pedir, no tanto para nosotros, que ya nos vamos, sino para el resto del colegio, que todavía tiene una vida estudiantil, pedirles, por favor, que arreglaran la carretera para hacer más ameno y poder darle mejor imagen al colegio, porque, al fin y al cabo, eso es lo que nosotros siempre pretendemos dar, sacar adelante el colegio. Dicen, no, es que el técnico industrial está muy apartado, la vía está muy mala, muchos se transportan en bicicleta y el camino está en un deterioro en el que uno puede arriesgar a caerse, y digamos que es una mala imagen en general. Si mejoráramos esa imagen, tal vez llegarían más estudiantes que le darían bastante reputación al colegio. Al mal estado de todas las vías de acceso al técnico industrial, se le suma que en el tramo de la placa huella que se construyó y que fue entregado hace aproximadamente tres años, ya presenta fisuras y deterioro.